Bueno hermanos, vamos a estudiar la palabra, le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de San Mateo Evangelio de San Mateo, capítulo 7 Capítulo 7 del Evangelio de San Mateo Aleluya Que bueno es el Señor Vive Cristo para siempre San Mateo, capítulo 7, verso 1 al verso 6 Ayer estuvimos acompañando al Pastor Ferney y al Pastor Sergio Elguín De hecho salió de aquí, de esta congregación a pastorear en la Iglesia de Berlín Ahora fue trasladado a la Iglesia de Morro Rico Así que el día de ayer estábamos en la designación Y hoy pues entrega ya en horas de la tarde, entrega ahí en Berlín Alabado sea el nombre del Señor Así que a Dios damos gracias por todas las cosas Y podía mirar a rato también el evangelismo que se llevó a cabo ayer por los jóvenes Que estuvo muy bendecido también y damos gracias a Dios por todas estas cosas San Mateo 7, verso 1 al verso 6 Dice No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís O será medido ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo Y aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja del ojo de tu hermano No deis los santos a los perros Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que la pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Amén Padre te damos gracias una vez más Por tu infinito amor y tu misericordia al concedernos La bendición Señor de estar aquí Gracias Padre por tu palabra Gracias por tu presencia Ministranos A través de tu palabra en esta hora Permite que tu palabra Corra Tu palabra sea glorificada Y nuestras vidas sean bendecidas Señor Para gloria de tu nombre Amén Gloria al Señor Sientes hermano Tenga la bondad Quiero Compartir la palabra de Dios En esta mañana Ya estamos a punto de De terminar este Este mensaje Este sermón del monte Esta enseñanza que el Señor Daba a sus discípulos Y hoy vamos a mirar Este Estos versículos que hemos leído Y lo vamos a hacer bajo el título Solo Dios Puede Juzgar Solo Dios Puede Juzgar Bendito sea el Señor Y es lo que El Señor Ha estado A lo largo de esta Enseñanza Del sermón del monte Enseñando a sus discípulos Y usa esta Esta porción Este pasaje O esta parte Como otra enseñanza Para Para ellos Y de ella aprendemos Que el único Que puede hacer Un juicio justo Que el único Que tiene la autoridad En todo sentido Para juzgar a otros Es Dios Es Dios Entonces Este pasaje Nos enseña Que el Señor Condena El orgullo Porque El orgullo Siempre ve Las pequeñas faltas En las vidas De las demás De las demás personas Antes Que los grandes Pecados En la vida Propia La persona Orgullosa Es la persona Que se preocupa Por mirar La falta De otros Cuando Está pasando Por alto Sus propias Faltas Sus propios Errores Sus propios Pecados A veces Una persona Es incisiva En En señalar Faltas En otras Personas Y Y son a veces Fuertes En señalar La falta De otros Cuando En su propio Interior Está viviendo Las mismas Faltas O está viviendo Faltas Peores A veces Se es Duro Con Con una Persona Que comete Un error Y Y duro Y drástico Pero a veces Es el reflejo De mi Impotencia Personal O de mi Falta De capacidad Para Corregir A veces Esos mismos Errores Que estoy Viendo En otras Personas Pero que Están siendo Una realidad En mi Propio Corazón Y en mi Propia Vida Bendito Sea el Señor Entonces La persona Orgullosa Es esa Persona Que Que se Enfoca Que ve Las pequeñas Faltas En la vida De otras Personas Antes que Los grandes Pecados En la vida Propia El hombre El hombre Orgulloso Critica Todos Menos A sí Mismo El hombre Orgulloso Es ciego A sus Propios Defectos Pero Muy Sensible A los Defectos De Otras Personas O sea Es a esas Personas A las que El Señor Se refiere En este Pasaje Reitero Que El hombre Orgulloso Critica Todos Menos A sí Mismo Es ciego A sus Propios Defectos Pero Muy Sensible A los Defectos De Otros O sea Uno tiene Que tener Mucho Cuidado Con esta Parte Mucho Cuidado Con esta Parte Porque A veces Uno puede Caer en Ese Error De ser De criticar Todo Y de Criticar A todos Pero Al mismo Tiempo Uno puede Ser Ciego Con sus Propias Faltas Con sus Propios Errores Con sus Propios Defectos Con sus Propios Pecados Ahora Tampoco El Señor Está negando La responsabilidad Que tiene La iglesia De ejercer Cierto Grado De juicio Sobre la Falta De una Persona Porque en Algún Momento Cometemos Errores Y el Deber De la Iglesia Es Estar Ahí Para Corregir Esos Errores Para Corregir Esas Faltas Pero Aún Para Corregir Esa Falta Ese Juicio Que se Debe Hacer Sobre La Persona Que ha Cometido Un Error Se Debe Hacer Con Humildad Se Debe Hacer Con Sencillez Y no Con Un Espíritu De Orgullo O sea Hay que Corregir Faltas En La Iglesia Claro Que Si Hay Que Ejercer La Disciplina En Un Momento Dado En La Iglesia Claro Que Si Hay Que Decirle A Alguien En La Iglesia En Algún Momento Lo Que Usted Está Haciendo Está Mal Claro Que Si Pero Aún Hasta Para Corregir Le El Mal A Otro El El Error Otro Hay Que Ser Cuidadoso O sea Es Ahí Donde Tengo Que Tener Cuidado Dios No Le Está Diciendo A La Iglesia No Usted No Puede Corregir El Pecado La Falta De Una Persona En La Iglesia No Se Puede Yo Tampoco Puedo Decir No Es Que Yo Acabo De Cometer Un Error Y Nadie Me Puede Juzgar Porque La Palabra Dice Que No Juzgue Y No 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 Refiere A Eso Dios Manda A La Iglesia Ejercer Disciplina Sobre Sus Miembros Pero Aún Hasta Para Aplicar La Disciplina A Otro Hay Que Saber Lo Hacer ¿Verdad? Hay Que Saber Lo Hacer Bendito Sea El Señor La Biblia Dice En Efesios El Capítulo 6 El Verso 1 Dice Que Si Alguno Fuere Hallado En Una Falta El Apóstol Dice Vosotros Que Sois Espirituales Que Debe Hacer La Persona Espiritual Cuando Ve La Falta En Otro Que Debe Hacer La Persona Espiritual Cuando Ve El Error En Otro Que Debe Hacer La Persona Espiritual Cuando Se Da Cuenta Que Una Persona Ha Cometido Un Pecado Ha Hecho Algo Que No Está Bien Dice Si Alguno Fuere Hallado En Alguna Falta Vosotros Que Sois Espirituales Dice Restaurarle Con Espíritu De Mancedumbre No Sea Que Tú También Seas Tentado O sea Que En El Momento De Corregirle La Falta A Otro Uno Tiene Que Hacerlo Con Pinza Tiene Que Hacerlo Con Mucho Cuidado Porque Esa Línea Esa Línea Es Muy Delgadita Y Yo Dios Me ha Puesto Ahí Para Para Corregir En Algún Momento Pero Dios Me Dice No Se Pase La Línea Acuérdese Que El Único Que Tiene Absoluta Moral Para Corregir Soy Yo Y Le he Dado A usted Autoridad Pero Hágalo Con Pinza Hágalo Con Mucho Cuidado Y No Se Olvide Que Usted También Es Carne Que Usted También Está En Ese Mismo Cuerpecito Que Está Habituado A Hacer El Mal Porque Dice Tenga Mucho Cuidado No Sea Que Usted También Sea Tentado Bendito Sea El Señor Entonces Cuando Llega El Momento De Corregir La Falta En Otro Es Importante Saber Cómo Lo Voy A Hacer Yo Puedo Corregir Una Falta De Muchas Maneras Y Puedo Hacerlo De Una Forma Que Restaure Y Puedo Hacerlo De Una Forma Que Haga Daño Que En Vez De Restaurar A La Persona Que Que Ha Que Ha Cometido Un Error Más Bien Lo Perjudico Más Bien Le Hago Daño Más Bien Lo Afecto Alabado sea El Nombre Del Señor Entonces Mire Que En Otros Términos Porque El Señor Condena La Mala Costumbre En Este Pasaje De Juzgar A Los Demás Vamos A Mirar Algunas Razones Primero Porque Nunca Conoceremos Totalmente A Las Personas Porque El Señor Nos Dice Que Debemos Tener Mucho Cuidado En El Momento De Juzgar A Otro Porque Nunca Conoceremos Totalmente A Las Personas Usted Conoce A La Persona Que Está A Su Lado Dice Claro Que Si El Hermano Mario Morenito Mide Uno Setenta Y Eso No es Conocer A Otro Usted Puede Estar Año En Un Mismo Lugar Con Una Persona Y No Conocerlo Que 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 Alguien Aquí Diga Yo Conozco A Fulano Eso Es Falso A veces No Conocemos Los Esposos Ni A La Misma Esposa A veces La Esposa No Conoce Al Esposo Seguro Nunca Conoceremos Totalmente A Las Personas Entonces Hay que Tener Cuidado Porque Nunca Conoceremos Tampoco La Fuerza De La Tentación En Otros Y Cómo Afecta Una Tentación A Otro A Ves Uno Le Dice Ah Hermano Debe Ser Flojo Usted Dejándose Arrastrar Por Eso No Sea Varón Sea Varona No No Ay Hermano Pueda Que Lo Que Al Hermano Lo Lo Sacude Pueda Que A Usted No Lo Sacuda Pueda Que En Usted De Pronto Esa Tentación No Sea No Sea Fuerte No Tenga Asidero Puede Que Lo Que Lo Que Lo Que Agarra Lo Que Toma Otro Hermano Y Lo Debilita Puede Que A Otro Hermano No Le Hagan Ni Cosquilla Pero Eso Que A Mi No Me Afecta En Lo Más Mínimo Sucede Que Al Otro Hermano Si Lo Tiene Saltando Matones Y Lo Tienen Una Vida Espiritual Como En Una Montaña Rusa Que A rato Está El Hermano Cuando Medio Logra Librarse De De Esa Tentación Está Como En La En La Parte Alta De La Montaña Rusa Y Dice Gloria a Dios Pero De Momento Baja Y Está Allá Al Fondo Y A veces Uno Le Dice No 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 Eso No Es Usted Muy Flojo Hermano Que Le Pasa Como Nunca Conoceremos Totalmente A Las Personas Nunca Conoceremos La Fuerza De La Tentación Que Hay Que Batalle Hermano Con Una Tentación Lo Que Usted No Se Imagina Hay Gente Que Llora Lo Que Usted No Se Imagina Por Vencer Una Tentación Hay Gente Que Pasan Noches En Vela Pidiéndole A Dios Misericordia Para Que No Lo Deje Caer En Una Tentación Que De Pronto A Usted No Le Hace Ni Cosquilla Mientras Él No Puede Dormir Usted De Felices Entonces Por eso Tenemos Que Ser Muy Cuidadosos En Los Juicios Que Emitimos Porque Nunca Conoceremos Totalmente A Las Personas Nunca Conoceremos La Fuerza De La Tentación En Otros Y Nunca Conoceremos Sus Pensamientos Por eso No Podemos Juzgar Nosotros No Sabemos Lo Que El Otro Está Pensando Usted Sabe Lo Que Está Pensando El Hermano Que Está A Su Lado Si Pudiera El Señor Mostrarnos En Estas Pantallitas Todo Lo Que Estamos Pensando A Cuenta Que Más De Uno No Está Aquí En El Culto Uy Nuestra Mente Es Tremenda En Un Medio Descuido Ay Se Me Quemó El Arroz Yo Apagaría El Fogón Desconectaría La Plancha Se Me Estará Quemando El Apartamento Entonces Nunca Conoceremos Los Pensamientos De Las Personas Tremendo Hermano Estar Uno Ahí Sentado Con Otro Y Hable Y Hable Y Usted Puede Estar Platicando Con Él Lo Más De Bien Pero Él Puede Estar Pensando Otra Cosa Nunca Conoceremos Las Verdaderas Motivaciones Que Hay Detrás De Las Palabras Y De Las Acciones De Las Personas Por Eso No Podemos Juzgar Vamos A Mirar Un Pasaje Que Muy Todos Conocemos Vamos Vamos A San Juan Capítulo 12 Es un pasaje Muy conocido Por todos Vamos A oír Lo que Lo que dice Aquí Judas Y Vamos A Vamos A emitir Un Juicio Verso Cuatro A ver Verso Tres Entonces María Tomó Una Libra De Perfume De Nardo Puro De Mucho Precio Y Ungió Los Pies De Jesús Y Los Enjugó Con Sus Cabellos Y La Casa Se Llenó Del Olor Del Perfume Y dijo Uno De Sus Disípulos Judas Iscariote Hijo Del Simón El Que Le Había De Entregar Eso No Lo Sabíamos Nosotros Por Que No Fue Este Perfume Vendido Por Tres Cientos Denario Y Dado A Los Pobres Hasta Ahí Hasta Ahí Sabemos No Sabemos Más No Sabemos Que Era El Que Lo Iba A Traicionar El Que Lo Iba A Vender Pero Viene Una Mujer A Donde Está Jesús Con Un Frasco De Perfume De Nardo Puro Y Entonces Entonces Aquí Estamos Hablando Prácticamente De Un Año De Salario Y Esta Mujer Compra Ese Perfume Y Viene Y Lo Derrama A los Pies De Jesús El Dijo Esto Pudo Haberse Vendido En En 300 En 300 Denario Y Que Dijo Y Haberse Le Dado A Los Pobres Que Pensamos De Judas Nosotros Sin Conocer Lo Demán Que Diríamos De Que Generoso Que Buena Gente Que Es Caritativo Que Bondadoso Piadoso Bueno Todos Los Atributos Para Él Pero Uno No Sabe O Los Que Estaban Ahí No Sabían Cuál Eran Las Verdaderas Motivaciones Que Habían Detrás De Las Palabras Que Él Estaba Diciendo Y Luego El Señor Que Lo Sabe Todo Por Eso Los Que Estaban Ahí Dijeron Este Es El Hombre Jesús Estaba Diciendo Que Ya Iba A Morir Y Creo Que Todos Votaron Para Que Judas Quedara De Líder Porque Era El Hombre Más Indicado Para Eso Por Estas Palabras Pero El Verso Se Dice Pero Dijo Esto No Porque Se Cuidara De Los Pobres Sino Porque Era Ladrón Y Teniendo La Sustraía De Lo Que Se Echaba En Ella O Sea Eso Fue Lo Que A Él Lo Lleva A Decir Estas Palabras No Fue Su Cuidado Por Los Pobres No Era Que Él Era Generoso Y Era Caritativo No Él Estaba Pensando En Él Estaba Pensando En Su Beneficio Propio Entonces Si Ellos Lo Juzgan Por Lo Que Dijo Por Lo Que Él Expreso Excelente Pero Si Dios Lo Juzga Y Ya Lo Vemos Nosotros Aquí Nos Damos Cuenta Que Él No Era Honesto Entonces Por Eso Nosotros No Estamos Calificados Para Juzgar Definitivamente A Las Personas Porque Nosotros No Conocemos Las Verdaderas Motivaciones Que Hay Detrás De Las Palabras Y De Las Acciones De La Gente Mira Una Persona Puede Estarlo Abrazando A Usted Y En Su Corazón Deseando Que Usted Muera Si Porque Como Usted Y Yo No Conocemos Las Motivaciones Ese Abarazo Lo Aprieta Y A veces Lo Aprieta Hasta Duro Que Usted Dice Me Va A Partir Los Huesos Y Ya Como Que Siente Usted Dice Me Quieres Como matar Pero Hay Gente Terrible Para Fingir Hay Gente Que A Usted Le Da La Mano Ay Tan Querido Y Le Da Un Besito Tan Linda Tan Linda Tan Linda Y Potenta Y La Quiero Matar Quiero Que Muera Hay Gente Que Le Da La Mano A Otro Y Le Dice Dios Le Bendiga Que La Paz De Dios Sea Contigo Que El Rocío Del Cielo Caiga Sobre Tu Vida Y Tu Casa Sea Premiada De Muchas Bendiciones Y Usted Ay Gracias Y Luego Que Usted A La Espalda Dijo Al 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 Que Saca Lo Atropelle Un Carro Ay Hermano Que Dios Nos Ayude Nunca Conoceremos El Corazón De Las Personas Entonces Por eso No Podemos Por eso El Único Que Puede Dar Un Juicio Justo Es Dios Usted Y Yo Juzgamos Conforme A Las Directrices Que Dios Nos Ha Dado En Su Palabra Y Debemos Apegarnos A Ella Para Medio Hacer Un Juicio Justo O Agradable Delante De Dios Pero Reitero No Podemos Juzgar A Los Demás Porque No Conocemos La Fuerza De Tentación En Ellos No Conocemos Sus Pensamientos No Conocemos Sus Palabras Sus Acción Sus Motivaciones Y Tampoco Conocemos Su Corazón Jeremías Capítulo Diecisiete Verso Nueve Dice Engañoso Más Que Todas Las Cosas Es 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 el Corazón Y Luego Dice Hiperverso Ese Es el Corazón Del Hombre El Corazón Del Hombre Es Engañoso Está Habituado Al Engaño Después De La Caída Del Hombre El Corazón Del Ser Humano Es Engañoso Y Dice Y Más Que Todas Las Cosas Luego Dice Hiperverso Hiperverso Y Luego Hace La Pregunta ¿Quién Lo Conocerá? ¿Quién Conocerá El Corazón De Las Personas? Por eso Uno Tiene Que Tener Cuidado Para Juzgar El Único Que Puede Conocer Mi Corazón El Único Que Puede Conocer A Perfección Su Corazón Es Dios Por eso Hay Personas Que Cuando Otras Que Han Sido Para Ellos No Sé O sea Le Hacen Cosas Que No Esperaban Hay Gente Que Se Desmorona Hermanos Se Les Va El Mundo Abajo Se Les Acaba Todo Sentarse Uno Con Mujeres Que Dicen No Yo No Quiero Vivir Ese No Es Mi Esposo Ese No Es Me Lo Cambiaron Ese No Es Yo No Quiero Vivir Yo Me Quiero Morir Ese No Es Ese Es El Mismo Lo Que Pasa Era Que No Lo Conocía Esa No Es Mi Esposa No 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 Esa No Esa Esa No 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 Esa Si Claro Que Si Era A veces No 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 Conocemos Ni Nosotros Mismos Hermanos Yo Yo Le he Contado Mire El Caso De 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 Un Hombre Una Persona Muy Noble Hermano Pero Noble Noble Eso es Que hasta Un zancudito Se les Pega Ahí En La Piel Y Briegan Hasta Para Matarlo Si Una Nobleza Hermano Tremenda Y Y bueno Para no Alargarle El Testimonio Por el Tiempo En una Discusión Tomó Un Cuchillo Y Casi Mata Su Esposa Le dio Puñaladas En la Espalda Le dio Puñaladas Al Frente No No De su Cuerpo Le No 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 Fue Fue Una Cosa Horrible Horrible Luego Cuando Él Está Ya En Un Lugar De Reclusión Antes De ir A la Cárcel Donde Lo Iban A Llevar Él Me Mandó A Llamar Porque Ellos Iban De vez En Cuando A la Iglesia Día Y Cuando Me Dijeron Yo Estaba Incómodo De Verdad Dios Mío Cómo Una Persona Puede Hacerle Eso A Otra Persona Y a Su Propia Esposa La Mamá De Sus hijos Más Sin Embargo Fui Y Cuando Llegué A Ese Lugar Ese Hombre Se Metir Encima Y Llora Hermano Pero Con Con Un Quebrantamiento Desgarrador Y Me Decía Pastor Me Desconozco Decía Yo Ese No Soy Yo Decía Ese No Soy Yo Pastor Ese No Soy Yo Me Conozco Y Luego Después De Un Rato De Hablar Le Dije Usted Que Le Pasó Por Que Hizo Eso Dijo Se Me Metió El Diablo Pastor En Medio De La Discusión Yo Sentí Que Me Cayó Algo En La Cabeza Y Eso Me Fue Arropando Y A medida Que Me Fue Arropando Como Que Yo Iba Desapareciendo Y Otra Persona Estaba Apoderando De Mí Hasta Que Eso Me Bajó A La Planta De Los Pies Y Me Volví El Diablo Pastor Me Olvidé Que Esa Mujer Era Mi Esposa La Mamá De Mis Hijos Y Se Me Metió A La Cabeza Solo Mátala Mátala Y Me Abalancé Contra Ella Pastor Y Si Ese Señor Un Vecino Porque Una De Las Niñas Salió Gritando No No Viene Al Auxilio Hermano Ahí La Deja Ella Estaba Totalmente Rendida Ella Luchó Hasta Donde Pudo Pero Llegó El Momento Que Ya No Pudo Más Es Un Milagro Que Esa Mujer Este Viva Pero Me Llama La Atención Que Él Lloraba Y Decía Me Desconozco Ese No Soy Yo Nosotros No Nos Conocemos Dentro De Nosotros Puede Haber Una Fierita Amarrada Que En El Momento En Que La Suelten Padre Celestial Que Dios Nos Ayude Hermanos Por Eso Debemos Todos Los Días Pedirle Al Señor Que Tenga Misericordia De Nosotros Y Que Tome Control De Nuestra Vidas Entonces En Segundo Lugar Porque Jesús Condena La Mala Costumbre De Juzgar A Los Demás Porque Nosotros Juzgamos Según La Apariencia Primero Porque No Conocemos Totalmente A Las Personas Y Segundo El Señor Me Dice Usted No Juzgue No Se Vaya No Se Salga De Los Límites Que Yo Le He Dado Porque Porque Usted Juzga Por Lo Que Usted Ve Y Esos Son Los Juicios Que Nosotros Emitimos O sea Nosotros Estamos Acostumbrados A Juzgar Por Lo Que Vemos Juzgamos Por La Apariencia Y Cuando Uno Juzga Otro Por Lo Que Ve Uno Se Expone A Cometer Muchos Errores Muchos Errores Porque A veces Vemos Lo 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 Que Está Tomando Una Cerveza Y El Otro Una Lo Llamó Y Le 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 Volteó Y Le Vea Que Este Una Ponimalta Ah Es Que No Se Veía Bien En Cosas Así Tan Sencillas Pero Mire Leamos Unos Versículos Que Esos Errores No Solamente Los Cometemos Usted Y Yo No Solo Los Cometen Los Hermanos Que Están Comenzando Los Amigos Esos Errores Los Cometemos Todos Y En La Biblia Quedaron Registrado Para Darnos Esos Ejemplos De Hombres De Dios Que Dios Llamó Que Dios Comisionó Para Una Labor Y Juzgaron Por La Apariencia Por Lo Que Vieron Y Cometieron Error Vamos A Mirar En El Primer Libro De Samuel Primer Libro De Samuel El Capítulo Dieciséis Vamos A Leer Verso Uno En Adelante Dijo Jehová Samuel Hasta Cuando Llorarás A Saúl Habiéndolo Yo Desechado Para Que No Reines Sobre Israel Llena Tu Cuerno De Aceite Y Ven Te Enviaré A Isaí De Belén Porque De Sus Hijos Me He Provisto De Rey Dijo Samuel Como Iré Si Saúl Lo Supiera Me Mataría Jehová Respondió Toma Contigo Una Becerra De La Vacada Y Di A Ofrecer Sacrificio Diga Jehová He Venido Y Llamas Isaí Al Sacrificio Y Yo Te Enseñaré Lo Que Has De Hacer Oiga Esto Y Me Ungirás Al Que Yo Te Dijere Hizo Hizo Samuel Como Le Dijo Jehová Y Luego Que Llegó A Belén Los Ancianos De La Ciudad Salieron A Recibirle Con Miedo Y Dijeron Es Pacífica Tu Venida El Respondió Si Vengo A Ofrecer Sacrificio A Jehová Santificados Y Venid Conmigo Al Sacrificio Y Santificando El A Isaí A Sus Hijo Los Llamó Al Sacrificio Oiga Esto Y Aconteció Que Cuando Ellos Vinieron Samuel El Vio A El Y Dijo Desierto Delante De Jehová Está Sungido Oiga Esto Tenga Su Biblia Ahí Abierta Samuel Tenía En Mente A Saúl Como Rey Y Dijo El Que Va Reemplazarlo Debe Tener Más O Menos Las Mismas Características El Mismo Perfil Porque Es Lo Que Normalmente Hacemos Nosotros Esta Persona No Tiene El Perfil Para Ese Puesto Y No Lo Escogemos Cuando Samuel Llega Y Viene El 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 Primogénito Y La Bendición Estaba Sobre El Primogénito Entonces El Sacó Hizo Su Razonamiento Y Dijo Mirándole La Cuerpadito El Más Grandecito De Todo Bien Simpático El Muchacho Este Es Juzgó Por La Apariencia Por Lo Que Estaba Viendo Y Entonces De Una V Dice De Cierto Delante De Jehová Estás Ungido Y Jehová Respondió A Samuel No Mires A Su Parecer Ni A Lo Grande De Su Estatura Porque Yo Lo Desecho Porque Jehová No Mira Lo Que Mira El Hombre Si Él No Juzga Por La Apariencia Pues El Hombre Mira Lo Que Está Delante De Sus Ojos O sea Lo Que Ve Pero Jehová Mira El Corazón Entonces Llamó Isaí Davinadad Y Lo Hizo Pasar Delante De Samuel El Cual Dijo Tampoco A Este Ha Escogido Jehová Hizo Luego Pasar Isaí A Sama Y Él Dijo Tampoco A Este Ha Elegido Jehová E Hizo Pasar Isaí Siete Hijo Suyo Delante De Samuel Pero Samuel Dijo A Isaí Jehová No Ha Elegido Y Él Respondió Que Da Un El Menor Que Apacienta Las Ovejas Y Dijo Samuel A Isaí Envía Por Él Porque No Nos Sentaremos A La Mesa Hasta Que Él Venga Aquí Envío Pues Por Él Y Le Hizo Entrar Y Era Rubio Hermoso De Ojos Y De Buen parecer Amén Si Dios Hubiera Dejado Que Samuel Hubiera Escogido El Segundo Rey Por Lo Que Veía Tremendo Error Porque A La Persona Que Él Señaló Con Su Mirada No Era Pero Cuando Llega David Ya Era El Último Aquí Si No Se Podía Ya Equivocar Porque Dios Le Había Dicho De Los Hijos De Isaí Me He Buscado Rey Ya Habían Pasado Todo Bueno Este Este Si Es Pero Ahora Samuel No Es Dios El Que Le Dice A Samuel Levántate Y Úngelo Porque Este Era El Menor Era El Que Cuidaba Las Ovejas Eso Ni Siquiera Iban A La Guerra No Eran Los Que Se Quedaban En La Casa Para Los Mandados O Sea Que Menos A Ese Menos Lo Hubiera Escogido Samuel Pero Mire Que Él Juzga Por La Apariencia Lo Mismo Pasó Con Josué Cuando Iban En La Campaña De Conquista Y Vienen Los Gabaonitas Delante 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 Él Fingiendo Que Venían De Tierras Muy Lejanas Con Panes Viejos Mozos Ropa Vieja Rota Dañada Zapatos Dañados Y Él No Consultó A Dios Y Su Alianza Con Ellos Porque Juzgó Por Lo Que Veía Y Dice La Palabra Eso Está En Josué Nueve Dice La Palabra Que Luego Tres Días Después Se da Cuenta Que Eran Vecinos Y Ya No Pudo Destruirlo Porque Había Hecho Alianza Con Ellos ¿Por qué Se Cometió Este Error? Porque Juzgó Por La Apariencia Por Lo Que Estaba Viendo Entonces Por Eso No Estamos Calificados Para Juzgar A Los Demás Porque Nosotros Juzgamos Según La Apariencia Mire Que En Una Ocasión En El Noticiero Hicieron Ese Ejercicio Y Dijeron Juzgue Cual De Estas Personas Usted Considera Que Es Un Delincuente Y Sale Un Señor Con Su Rostro Desfigurado Con Unas Cortadas Sale Otro Pues No Con El Rostro Así Pero También Con Un Rostro Así Que Asusta Y Luego Aparece Una Joven En Medio De Ellos Pero Eso Parecía Una Reina Y Decía Juzgue Cual De Ellos Usted Considera Que Es Un Delincuente Y Y Claro Hacía Las Carreras Todos Le Echaron El Ojo Al Que Al Que Tenía La La Cortada En El Rostro Las Calificaciones Salieron Mayor Para La Persona Que Tenía El Segundo Fue El Otro Que No Tenía Su Rostro Desfigurado Y La Que Menos Casi Nada De Votaciones Sacó Fue La Muchacha Y Comienzan Luego A Describir Y Dicen El Señor Que Tiene Su Rostro Cortado Sufrió Un Accidente No Ha Cometido Ni Siquiera Un Delito De Tránsito El Segundo Que Tenía Que También Había Sacado Más Votos Después Del Señor De Su Rostro Cortado Anotaron Algunas Cosas De Pero La Que No Había Sacado Votaciones La Que Nadie Se Imaginaba O O O La Delincuente Era La Muchacha Había Cometido Homicidios Bueno Una Cantidad De Cosas Hermanos Entonces Hablaban Sobre Este Ejercicio El Peligro De Juzgar Por Lo Que Uno Ve Por Eso La Palabra De Dios El Señor Nos Aconseja En San Juan 7 24 Que No Juzguemos Según La Apariencia Bendito Sea El Nombre Del Señor Y En Tercer Lugar Para Terminar Mire Que El Señor Estableció La Razón Suprema Por La Que No Debemos Juzgar A 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 Uno Vaya A emitir Un Juicio Sobre Otro Uno Debe Preguntarse Yo Soy Mejor Que Él Vivo Mejor Que Él Actúo Mejor Que Él Procedo Mejor Que Él Mire Que El Señor Utiliza Dos Símbolos En Este Pasaje De Mateo Para Enseñarnos Esta Verdad Y Los Símbolos Que Utilizan Están En El Verso 3 Y Verso 4 Ya Estamos Terminando Verso 3 Y Verso 4 ¿Cuáles Son Los Símbolos La Paja Y El Tronco ¿Y Por Qué Miras La Paja Que Está En El Ojo De Tu Hermano Y No Echas De Ver La Viga Que Está En Tu Propio O ¿Cómo Dirás A Tu Hermano Déjame Sacar La Paja De Tu Ojo Y Aquí La Viga En El Ojo Tuyo Entonces Mire Que Que Hay Muchos Que Tienen Una Viga En El Ojo Son Culpables En Lo Secreto De Grandes Pecados De Vicios De Faltas Que Los Dominan Que Los Controlan Alabado sea El Nombre del Señor Pero Hay un Orgullo En Su Corazón Que Que Los Deja Ver Sus Propias Faltas Que No Los Deja Ver Sus Propios Errores Y Se Consideran Mejor Que Los Demás Incluso Le Pasado Del Fariseo Que Fue Al Templo Y En El Templo Decía Dios Te Doy Gracia Porque No Soy Como Los Demás Hombres Esa 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 Como Eran Los Demás Hombres Ladrones Injustos Adúlteros Pecadores Dicen Ni Aún Como Este Publicano Pero La Biblia Dice Que Al Final Uno Salió Justificado Uno Fue Bendecido Y El Otro No Alabado Sea El Son Indulgente Con Las Propias Eso Es Señal De Hipocresía Y De La Hipocresía Más Refinada Más Refinada Por eso El Señor Le Dice Aquí Que Uno Debe Primero Corregir Cuando Dice Que La Persona Debe Quitar La Viga De Sus Propios Ojos Para Poder Ver La Paja Que Está En El Ojo Del Hermano O sea Cómo Puedo Yo Quitarle La Basurita Dice Una Versión Popular Dice ¿Y por qué Miras La Basurita Que Está En El Ojo De Tu Hermano Y No Echa De Ver El Tronco Que Está En Tu Propio Ojo Si Yo Tengo Un Tronco Una Viga En Mis Ojos Me Va Obstaculizar Para Ver La Pequeña Pajita Que Está En El Ojo Del Hermano Entonces Lo Que El Señor Está Enseñando Es Que Uno Debe Reconocer Con Humildad Sus Propias Faltas Sus Propios Errores Y Después De Reconocer Lo Debe Corregirlos Y Después Que Corrija Esos Errores En Su Vida Entonces Está Facultado Para Ayudar A Otro Mientras Tanto No Lo Debe Hacer Entonces Siempre Que Yo Voy A Juzgar A Otro Debo Preguntarme Y Ya Corregí Mis Errores Mire Por Eso Dice La Biblia Que No Nos Hagamos Maestro Mucho Los Unos De Los Otros Para Que No Recibamos Mayor Condenación Si Porque Es Que Yo Me Condeno Cuando Estoy Diciendo Le A Otro Corrija Haga Esto Compórte Así Cuando Yo No Lo Hago Cuando En Mi Interior Yo Soy Diferente Cuando Cuando No Estoy Practicando Eso Que Le Estoy Diciendo A Otro Que Debe Hacer Eso Eso Hipocresía Refinada Eso Es Hipocresía Vestidita De 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 Tantas Cosas Y A Dios Le Desagrada Eso Entonces Que Era Lo Que El Señor Le Estaba Diciendo A Sus Disípulos Ustedes Van A Ir A Ganar El Mundo Ustedes Van A Reemplazarme A Mi Ustedes Van A Ayudar A Otros Pero Primero Corrijanse Ustedes Mismos Primero Examinen Sus Propias Vidas Reconozcan Sus Propias Faltas Corrijan Sus Propias Faltas Y Luego Van A Poder Ayudar A Otros Por eso En La Segunda Carta Los Corintios El Capítulo 13 El Verso 5 La Biblia Dice Que Debemos Examinarnos Debemos Examinarnos Leemos Ese Texto Y Terminamos Segunda Carta A Los Corintios Aleluya Capítulo 13 Verso 5 Dice Examinaos A Vosotros Mismos Si Estáis En La Fe Probaos A Vosotros Mismos O No Vos Conocéis A Vosotros Mismos Que Jesucristo Está En Vosotros A Menos Que Estéis Reprobados O sea La Palabra De Dios Me Manda A Mí No A Examinar A Otros No A Mirar La Falta De Otros Para Señalarlas Me Dice Primero Mire Si Usted Examine Si Usted Examine Su Vida Examine Su Corazón Examine Su Vida Espiritual Y Y Luego Si Va Poder Ser De Bendición A Otros Bendito Sea El Señor O sea La Gran Responsabilidad Que Tenemos Es Primero Poner En Orden Nuestra Propia Vida Es Primero Poner En Orden Nuestra Propia Casa Concentrarnos Primero En Nuestros Propios Defectos Y Errores Para Corregirlos Y Luego Dejar A Dios Que Sea El Que Juzgue A Los Demás O sea Cuando Uno Mira Detenidamente Este Pasaje Dios Me Está Diciendo No Se Meta En El Lugar Que Solo A Mí Me Corresponde Usted Lo Único Que Debe Hacer Es Examinarse A Usted Mismo Corregirse A Usted Mismo Y Luego Déjeme A Mí Que Corrija Los Defectos De Los Demás Vamos A Estar De Pier Vamos A Darle Gracias Al Señor Y Vamos A Decirle Al Señor Que Nos Ayude Padre Que Estás En Los Cielos Alabo Tu Nombre Y Te Doy Gracias Porque Tú Eres Bueno Y Tu Misericordia Es Para Siempre Gracias Por 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 Tu Espíritu Y Gracias Por Tu Palabra Señor A Través De La Cual Tú Nos Enseñas Nos Exhortas Nos Corriges Nos Ministras Nos Hablas Ayúdanos Padre Celestial A Examinar Nos A Nosotros Mismos A Corregir Nuestros Propios Errores Nuestra Deficiencia Nuestras Faltas Antes De Señalar A Otro Dios A Veces Señalamos Las Faltas Pequeñas En Las Demás Personas Y No Somos Cuidadosos Con Los Enormes Errores Que Hay En Nuestras Propias Vidas Señor A Veces Somos Diligentes Para Señalar A Otros Para Señalar Los Errores De Otros Pero No Somos Diligentes Para Examinar Nos Y Mirar Nuestras Propias Faltas Nuestros Propios Errores Ayúdanos Señor Danos Esa Humildad Esa Capacidad Que Nos Lleve A Reconocer Nuestras Propias Faltas Que Nos Lleve A Ver Primero Nuestros Errores Y A Corregirlos Para Luego Poder Agradarte A Ti Y De Alguna Manera Ser De Bendición Para Otros Que Han Cometido Errores Los Cuales Debemos Corregir Pero Tu Palabra Dice Que Debemos Hacerlo Con Espíritu De Mansedumbre Y Con Amor Dios Aleluya Dios De 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 De